En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. No basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. No lo digo yo, lo dijo René Descartes, filósofo y matemático francés. Bienvenidos a mi cueva. Es miércoles 12 de abril del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa el 5175 en su decimoquinto año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego e intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow o en Odyssey, también en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el centésimo segundo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 263 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tus likes y no olvides suscribirte, es gratis. Y mira los anuncios, que también me ayudan. Pero si puedes, si quieres, colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los sorte el tío del espejo. Si hay vídeos que han sido retirados por YouTube, los puedes encontrar en Odyssey, también en La Voz Silenciosa. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. El conejo y el león, de Augusto Monterroso. Audiolibros en La Voz Silenciosa. Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling. Capítulo décimo segundo. Plata y ópalos. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Claustrofobia. De la web definición.de. Momento poema. ¿Quién mata con más rigor? De Lope de Vega. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, seguido de relatos de terror y misterio en la condenada. De Vicente Blasco Ibáñez. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. La voz silenciosa. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. El conejo y el león. De Augusto Monterroso. Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semiperdido. Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no sólo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos. Al caer la tarde vio aparecer por un lado al conejo, por otro al león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte el conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad el célebre psicoanalista publicó con un laude su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retina antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí, al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada. Augusto Monterroso, nacido en Honduras en 1921 y fallecido en Honduras en 2003, es considerado el padre del microcuento en el continente ya que decidió llevar al extremo la idea de la brevedad y creó historias de un solo párrafo. De este modo plantea la idea de un lector moderno que debe participar activamente del relato y añadir su propia interpretación. En este cuento hace una comparación entre el comportamiento animal y el humano. Así, aunque el león pueda parecer un animal más fuerte es más que nada ruido y poca inteligencia. En cambio el conejo, gracias a su calma y su sabiduría, es capaz de enfrentar las adversidades de una forma mucho más racional y madura. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y el misterio del príncipe de J.K. Rowling. Capítulo XII. Plata y ópanos. ¿Dónde estaba Dumbledore y qué hacía? Durante las semanas siguientes Harry solo vio al director de Howard en dos ocasiones. Ya casi nunca se presentaba a las horas de las comidas y el muchacho creía que Hermione tenía razón al pensar que cada vez se ausentaba del colegio varios días seguidos. ¿Habría olvidado Dumbledore que tenía que darle clases particulares? El anciano profesor le había dicho que esas clases estaban relacionadas con la profecía, lo que había animado y reconfortado a Harry. Sin embargo, ahora la sensación era de ligero abandono. A mediados de octubre tuvo lugar la primera excursión del curso a Hotmist. Harry había puesto en duda que esas excursiones continuaran realizándose, dado que las medidas de seguridad se habían endurecido mucho. Pero le alegró saber que no se habían suspendido. Siempre sentaba bien salir del castillo unas horas. El día de la excursión se despertó temprano por la mañana, que amaneció tormentosa, y mató el tiempo hasta la hora del desayuno leyendo su ejemplar de elaboración de pociones avanzadas. No solía quedarse en la cama leyendo libros de texto porque ese tipo de comportamiento, como decía Ron, resultaba indecoroso para cualquiera que no fuera Hermione, que era así de rara. Sin embargo, Harry opinaba que el ejemplar del príncipe mestizo no era propiamente un libro de texto. A medida que lo examinaba iba descubriendo la abundante información que contenía. No solo los útiles consejos y las fórmulas fáciles y rápidas sobre opciones con que se ganaban los elogios de Slakum, sino también imaginativos, brujos y maleficios anotados en los márgenes que, a juzgar por las tachaduras y correcciones, el príncipe había inventado él mismo. Harry ya había probado algunos de los hechizos concebidos por aquel misterioso personaje. Por ejemplo, un maleficio que hacía crecer las uñas de los pies con alarmante rapidez. Lo había probado con crab en el pasillo con resultados muy divertidos. Un embrujo que pegaba la lengua al paladar. Lo había utilizado dos veces con Argus Fields, sin que éste sospechara nada, y le había valido los aplausos de sus compañeros. Y quizá el más útil de todos, el hechizo Mufliato, que producía un zumbido inidentificable en los oídos de cualquiera que estuviera cerca de quien lo lanzaba. De modo que podía sostener largas conversaciones en clase sin que te oyera. La única persona que no encontró divertidos esos encantamientos fue Hermione, y cada vez que Harry utilizaba el Mufliato, ella adoptaba una rígida expresión de desaprobación y se negaba a hablar. Sentado en la cama, inclinó el libro para examinar de cerca las instrucciones de un hechizo que, al parecer, le había causado problemas al príncipe. Había muchas tachaduras y cambios, pero al final, apretujado en una esquina de la página ponía, LEVICORPUS, y entre paréntesis, N-VRBL. Cierre paréntesis. Mientras el viento y el agua nieve azotaban las ventanas sin cesar y Nebo roncaba como un elefante, Harry observó las letras entre paréntesis, N-VRBL. Tenía que significar no verbal. Dudo mucho que fuera capaz de realizarlo porque todavía le costaba que le saliera bien esa clase de hechizos. Fallo que Snape no olvidaba mencionar en ninguna clase de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, hasta ese momento el príncipe había demostrado ser un maestro mucho más eficaz que Snape. Sacudió la varita hacia arriba sin apuntar a nada en particular y pensó, LEVICORPUS, sin articular sonido alguno. ¡Ahhh! Hubo un destello y la habitación se llenó de voces. Todos se habían despertado y Ron había soltado un grito. Harry, presa del pánico, dejó caer el libro. Ron colgaba cabeza abajo como si una cuerda invisible lo sostuviese por el tobillo. Lo siento, escamó Harry mientras Tim y Seamus reían a carcajadas y N-VR se levantaba del suelo pues se había caído de la cama. Espera, ahora mismo te bajo. Buscó a tientas el libro y lo ojeó a toda prisa, muy asustado, buscando la página. Al final la encontró y descifró una palabra escrita con letra muy pequeña debajo del hechizo. Rezando para que fuera el contrahechizo, Harry pensó, libera corpus, con todas sus fuerzas. Hubo otro destello y Ron se desplomó sobre el colchón. Lo siento mucho, de verdad, pusitó Harry mientras Tim y Seamus seguían desternillándose. Si no te importa, preferiría que mañana pusieras el despertador, le puso Ron con un hilo de voz. No obstante, cuando al día siguiente se hubieron vestido, abrigándose con jerseys tejidos a mano por la señora Weasley y con capas, bufandas y guantes, Ron se había recuperado de la conmoción y pensaba que el nuevo hechizo de Harry era graciosísimo. De hecho, lo encontraba tan divertido que en cuanto se sentaron a desayunar se lo contó a Hermione. Y entonces se produjo otro destello y volvía a aterrizar en la cama, concluyó sonriendo mientras se servía unas salchichas. Hermione no había sonreído mientras oía la anécdota y ahora miró a Harry con desaprobación. ¿No sería ese hechizo por casualidad otro de los de ese libro de pociones? Le preguntó. Siempre piensas lo peor, ¿eh? Respondió el ceñudo. ¿Lo era? Bueno, sí, lo era. ¿Y qué? ¿Estás diciéndome que decidiste probar un conjuro desconocido que encontraste escrito a mano y ver qué pasaba? ¿Por qué importa tanto que estuviera escrito a mano? Replicó Harry sin contestar al resto de la pregunta. Porque seguramente no está aprobado por el Ministerio de Magia, contestó Hermione. Y también, añadió mientras sus amigos ponían los ojos en blanco, porque estoy empezando a pensar que ese príncipe no era de fiar. ¿Fue una broma? Dijo Ron, mientras ponía boca abajo una botella de ketchup encima de su plato de salchichas. Solo nos divertíamos un poco, Hermione. ¿Colgar a la gente del tobillo es divertido? Comentó ella. ¿Quién invierte tiempo y energía en realizar hechizos como ese? Freddy George, contestó Ron encogiéndose de hombros. Es propio de ellos. Y de mi padre, dijo Harry. Acababa de recordarlo. ¿Cómo dices? Preguntaron Ron y Hermione a la vez. Mi padre usaba ese hechizo. Me lo contó Lippen. Esto último no era verdad. En realidad, Harry había visto a su padre haciéndole ese hechizo a Snape, pero a sus amigos nunca les había hablado de esa excursión con el pensadero. Sin embargo, en ese momento se le ocurrió una fabulosa posibilidad. ¿Y si el príncipe mestizo era...? Quizá tu padre lo utilizó, Harry, dijo Hermione. Hermione, pero no es el único. Hemos visto a un montón de gente emplearlo, por si no te acuerdas. Colgar a la gente en el aire. Hacerlos flotar dormidos, indefensos. Harry la miró. Él también recordó con una sensación amarga el comportamiento de los mortífagos en la copa del mundo de Quidditch. Ron le echó un cable. Eso era diferente, dijo. Ellos se pasaron. Harry y su padre solo lo hacían para divertirse. ¿A ti no te gusta el príncipe, Hermione? Añadió apuntándola con una sachicha. Porque Harry es mejor que tú en pociones. No es por eso, se defendió ella con las mejillas encendidas. Lo que pasa es que considero muy irresponsable realizar hechizos cuando ni siquiera sabes para qué sirve. Y deja de hablar del príncipe como si fuera un título. Seguro que solo es un apodo absurdo. Además, no me parece que fuera una persona muy agradable. No sé de dónde sacas eso, replicó Harry acaloradamente. Si hubiera sido un mortífago en ciernes, no habría ido por ahí alardeando de ser mestizo, ¿no te parece? Mientras lo decía, Harry recordó que su padre era sangre limpia. Pero apartó esa idea de la mente. Ya pensaría en ello más tarde. Todos los mortífagos no pueden ser sangre limpia. No quedan suficientes magos de sangre limpia, se empecinó Hermione. Supongo que la mayoría de ellos son sangre mestiza que se hacen pasar por sangre limpia. Solo odian a los hijos de magres, pero a vosotros dos os aceptarían sin problemas. A mí jamás me dejarían ser mortífago, saltó Ron indignado, y un toto de salchicha se le desprendió del tenedor que blandía y fue a parar a la cabeza de Ernie McVillan. Toda mi familia se compone de traidores a la sangre. Para los mortífagos eso es tan grave como ser hijo de Muggles. ¿Sí? Y les encantaría que ellos tuvieran sus filas, ironizó Harry. Seríamos súper colegas siempre y cuando no intentaran matarme. Eso hizo reír a Ronnie, incluso Germaine, y sonrió a regañadientes. En ese momento llegó Ginny muy oportuna. Hola Harry, me han pedido que te entregue esto. Era un rollo de pergamino con el nombre de Harry escrito con una letra pulga y estilizada que el muchacho reconoció enseguida. Gracias Ginny, debe de ser la cita para la próxima clase de Dumbledore. Escamó abriendo el pergamino. El lunes por la noche anunció tras leerlo, de pronto feliz y contento, ¿Vienes con nosotros a Hot Miss Ginny? Iré con Din. Quizá nos veamos allí, replicó ella y les dijo adiós con la mano. Fields estaba plantado junto a las puertas de Roble, como de costumbre, comprobando los nombres de los alumnos que tenían permiso para ir a Hot Smith. El proceso llevó más tiempo del habitual porque el conserje registraba tres peces a todo el mundo con su sector de ocultamiento. ¿Qué más le da que saquemos del colegio cosas tenebrosas? Le preguntó Ron, mirando con la presión en largo y delgado aparato. ¿No cree que lo que debería importarle es lo que podamos entrar? Su insolencia le valió unos cuantos pinchazos más con el sensor, y el pobre todavía hacía muecas de dolor cuando bajaron los escalones de piedra y salieron al jardín, azotado por el viento y la aguanieve. El paseo hasta Hot Miss no fue nada placentero. Harry se tapó la nariz con la bufanda, pero la parte de la cara expuesta al aire no tardó en entumecérsele. El camino que llevaba al pueblo estaba lleno de alumnos que se doblaban por la cintura para resistir el fuerte viento. En más de una ocasión, Harry se preguntó si no hubiera sido mejor quedarse en la caldeada sala común, y cuando por fin llegaron a Hot Smith y vieron que la tienda de artículos de bromas son cao estaba cerrada con tablones, lo interpretó como una confirmación de que esa excursión no estaba destinada a ser divertida. Con una mano enfundada en un grueso guante, Ron señaló hacia Handgis, que afortunadamente estaba abierta, y los otros lo siguieron tambareándose hasta la abarrotada tienda. —¡Menos mal! —dijo Ron, tiritando al verse acogido por un caldeado ambiente que oría a tofe. —¡Quedaremos toda la tarde aquí! —¡Harry, amigo mío! —bramó una voz a sus espaldas. —¡Oh, no! —masculló Harry. Los tres amigos se dieron la vuelta y vieron al profesor Slakum, que llevaba un grotesco sombrero de piel y un abrigo con cuello de piel a juego. Sostenía en la mano una gran bolsa de piña confitada y ocupaba al menos una cuarta parte de la tienda. —Ya te has perdido tres de mis cenas, Harry —rezongó Slakum, y le dio unos golpecitos amistosos en el pecho. —Pero no te vas a librar, amigo mío, porque me he propuesto tenerte en mi club. A la señorita Grencha le encantan nuestras reuniones. —¿No es así? —sí —asintió Hermione obligada. —Son muy... —¿Por qué no vienes nunca, Harry? —igirió Slakum. —Es que he tenido entrenamientos de Quiddies, profesor —se excusó. —Y era verdad. Programaba entrenamiento cada vez que recibía una invitación de Slakum, adornada con una cinta violeta. Gracias a esa estrategia, Ron no se sentía excluido y los dos amigos podían reírse con Ginny imaginándose a Hermione sola con McGliggen y Zabini. —Espero que ganes tu primer partido después de tanto esfuerzo. Pero un poco de esparcimiento no le viene mal a nadie. ¿Qué tal el lunes por la noche? No me diréis que vais a entrenar con este tiempo. —No puedo, profesor. El lunes por la noche tengo una cita con el profesor Dumbledore. —Nada, no hay manera —se lamentó Slakum con gesto teatral. —Está bien, Harry, pero no creas que podrás eludirme eternamente. El profesor les dedicó un afectado ademán de despedida y salió de la tienda andando como un pato, sin fijarse en Ron, como si éste fuera un expositor de cucuruchos de cucarachas. —No puedo creer que le hayas dado esquinazo otra vez —comentó Hermione. —Esas reuniones no están tan mal. A veces hasta son divertidas. Pero entonces se fijó en la expresión de Ron dijo, mirad, tienen plumas de azúcar de lujo. Deben de durar horas. Harry, contento de que Hermione cambiase de tema, mostró más interés por las nuevas plumas de azúcar de tamaño especial del que habría demostrado en circunstancias normales. Pero Ron siguió con aire taciturno y se limitó a encogerse de hombros cuando Hermione le preguntó a dónde quería ir. —Vamos a las tres escobas —propuso Harry—. Allí no pasaremos frío. Volvieron a taparse con las bufandas y salieron de la tienda de golosinas. El frío viento les lastimaba la cara después del dulce calor de Honeydins. No había mucha gente en la calle. Nadie se entretenía para charlar y todos iban derecho a su destino. La excepción eran dos individuos plantados un poco más allá delante de las tres escobas. Uno de ellos era muy alto y delgado. A pesar de llevar las gafas mojadas por la lluvia, Harry reconoció al camarero que trabajaba en cabeza de puerco, el otro pub de Hausmeet. Cuando los tres amigos se acercaron más a ellos, de camarero se ciñó la capa y se alejó, pero el otro individuo se quedó. Era más bajito y sostenía algo en los brazos. Estaban a escasos pasos de él cuando Harry también lo reconoció. —¡Mantangues! —El hombre, achaparrado, batizambo y de largo y desgreñado pelo rojizo, dio un respingo y dejó caer una vieja maleta que al dar contra el suelo se abrió y esparció lo que parecía mercancía de una tienda de artículos usados. —¡Ah, hola, Harry! —saludó Mandangues se afanaba en recuperar su surtido de objetos. —Bueno, de alguna manera tengo que ganarme la vida. —¡Eh, dame eso! —Ron había recogido una copa de plata. —Un momento —dijo despacio. —Esto me suena... —¡Gracias! —exclamó Mandangues quitándose de las manos y la metió en la maleta. —Bueno, ya nos veremos. —¿Pero qué? —Harry lo agarró por el cuello y lo estampó contra la pared del pub. A continuación lo sujetó fuertemente con una mano y sacó su varita mágica. —¡Harry! —gritó Germaini. —Eso lo has cogido de casa de Sirius. Lo acusó Harry con la nariz casi pegada a la suya, percibiendo su desagradable aliento a tabaco y licor. —Tiene el emblema de la casa de Black. —Yo no... —¿Qué? —farfulló Mandangues, cuyo rostro iba adquiriendo un tono azulado. —¿Qué hiciste? ¿Volviste allí la noche que lo mataron y desvanejaste la casa? —Yo no... —¡Dámelo! —¡No lo hagas, Harry! —suplicó Germaini, mientras Mandangues se ponía cada vez más morado. Se oyó un estallido y las manos de Harry se soltaron del cuello de Mandangues. Resollando y farfullando, el hombre recogió la maleta del suelo y entonces... ¡Crac! —se desapareció. —¡Vuelve, ladrón de...! —¡No pierdas el tiempo, Harry! —Tons había aparecido de la nada con el desvaído cabello mojado por el agua-nieve. —Mandangues ya debe de estar en Londres. De nada te servirá gritar. —¡Has robado las cosas de Siries! ¡Las ha robado! —¡Sí! Pero de cualquier modo, repuso Tons impasible ante esa revelación, deberíais resguardaros del frío. La bruja se quedó fuera y los tres amigos entraron en las tres escobas. Una vez dentro, Harry explotó. —¡Esa samandija ha robado las cosas de Siries! —¡Ya lo sé, Harry, pero no grites, por favor! ¡Nos están mirando! —susurró. —Germaine, siéntate. Voy a buscarte algo de beber. Harry seguía echando chispas cuando, minutos más tarde, su amiga volvió a la mesa con tres botellas de cerveza de mantequilla. —¿No puede la orden controlar a Mandangues? —preguntó Harry, esforzándose por no levantar la voz. —¿No pueden impedir, como mínimo, que robe todo lo que encuentre cuando va al cuartel general? —¡Más bajo! —insistió Germaine. Un par de magos sentados cerca de ellos miraban a Harry con gran interés, y Sabini se apoyaba contra una columna no lejos de allí. —Yo también estaría enfadada, Harry. Ya sé que eso que ha robado es tuyo. El muchacho se atragantó con la cerveza de mantequilla. Se le había olvidado que era el nuevo propietario del número 12 de Grimor Place. —¡Es verdad! ¡Todo lo que hay allí es mío! —exclamó quedamente. —Por eso no se alegró de verme. —Se lo contaré a Dumbledore. Él es el único a quien mandan que esteme. —Buena idea —susurró Germaine, aliviada de que Harry se sosegara. —¿Qué miras, Ron? —Nada —contestó éste desviando rápidamente la vista de la barra. Pero Harry se dio cuenta de que intentaba localizar a la curvilínea y atractiva caballera, la señora Rismetta, por quien Ron sentía debilidad desde hacía tiempo. —Creo que nada ha ido a la parte de atrás a buscar más whisky de fuego —ironizó Germaine. Ron ignoró la puya y se puso a beber su cerveza de mantequilla a pequeños sorbos, sumido en lo que, sin duda, consideraba un silencio digno. Por su parte, Harry pensaba en Siries y en que éste, de cualquier modo, detestaba aquellas copas de plata. Germaine tamborileaba con los dedos en la mesa y su mirada iba de la barra a Ron una y otra vez. Tan pronto Harry apuró el último sorbo de cerveza, Germaine propuso regresar al colegio. Los dos chicos asintieron. La excursión había sido un fracaso y el tiempo empeoraba. Volvieron a ceñirse las capas, enrolarse las bufandas y ponerse los guantes. Luego salieron del pub detrás de Katie Bell y de una amiga suya y enfilaron la calle principal. Mientras avanzaba con dificultad por la nieve semiderretida que cubría el camino de Howard, Harry pensó en Jimmy, con quien no se habían encontrado. Supuso que habría ido con Dean al salón del té de Madame Pudipier. Lo más probable es que se pasaran la tarde bien calentitos cuarecidos en el refugio de las parejas felices. Con gesto ceñudo agachó la cabeza para protegerse de los rebolinos de agua nieve y sigue avanzando trabajosamente. Trató un rato en darse cuenta de que las voces de Katie Bell y su amiga que el viento arrastraba hasta él se oían más fuertes y lloras. Harry escudiñó sus figuras que apenas lograba distinguir. Las dos chicas discutían acerca de un paquete que Katie llevaba. «No es asunto tuyo, Liam», escamó Katie antes de que ambas desaparecieran tras un recodo del camino. Fuertes ráfagas de agua nieve golpearon a Harry y le empañaban las gafas. Al doblar el recodo fue a secárselas, pero en ese preciso instante vio que Liam intentaba quitarle a Katie el paquete. Esta trataba de recuperarlo y en el forcejeo el paquete caía al suelo. De inmediato Katie se elevó por los aires, pero no como había hecho Ron, cómicamente suspendido por un tobillo, sino con gracilidad y con los brazos extendidos como a punto de echar a volar. Sin embargo, en su postura había algo extraño, algo estromecedor. La ventisca le alborotaba el cabello y tenía los ojos cerrados y el rostro inexpresivo. Harry, Ron, Germaine y Liam se detuvieron en seco estupefactos. Entonces, cuando estaba a casi dos metros del suelo, Katie soltó un chillido aterrador y abrió los ojos. Sin duda, lo que veía o sentía le producía una tremenda angustia. No paraba de chillar. Liam empezó a gritar también y la agarró por los tobillos intentando bajarla al suelo. Los demás se precipitaron a ayudarla y cuando lograron cogerla por las piernas, Katie se les vino encima. Los dos chicos consiguieron ataparla, pero Katie se retorcía violentamente y apenas lograba sujetarla. La tumbaron en el suelo donde la muchacha siguió revolcándose y chillando como si no reconociera a nadie. Harry miró alrededor. El lugar parecía desierto. No os mováis de aquí, ordenó en medio del viento huracanado. Voy a pedir ayuda. Corrió hacia el colegio. Nunca había visto a nadie comportarse como acababa de hacerlo Katie y no sabía cuál podía ser la causa. Dobló a toda velocidad una curva del camino y chocó con lo que parecía un oso enorme erguido sobre las patas traseras. ¡Hagrid! Gritó jadeando mientras se desenredaba del seto en que había caído al rebotar. ¡Harry! Escamó el guardabosque, que tenía agua nieve en las cejas y la barba y llevaba puesto su raído abrigo de piel de castor. Vengo de visitar a Grub. No te imaginas cuánto... ¡Hagrid! Hay una persona herida. Le han echado una maldición o algo así. ¿Qué? Dijo Hagrid, agachándose para oír mejor, pues el viento rugía con fuerza. Le han echado una maldición. ¿Una maldición? ¿A quién? No habrá sido a Ron o Hermione. No, a ellos no. A Katie Bell. Vamos, deprisa. Ambos avanzaron presurosos por el camino. Katie seguía retorciéndose y chiando en el suelo mientras Ron, Hermione y Lian intentaban calmarla. Apartaos, ordenó al guardabosque. Dejadme verla. Le ha pasado algo, sollozó Lian. No sé qué. Hagrid miró a Katie y luego sin decir palabras se agachó. La levantó en brazos y echó a correr hacia el castillo. A los pocos segundos los decarradores gritos de Katie se habían apagado y solo se oía el bramido del viento. Hermione abrazó a la compungida amiga de Katie. Te llamas Lian, ¿verdad? La chica sintió con la cabeza. ¿Ha pasado de repente o ha ocurrido cuando se abrió el paquete? Jimoteo Lian y señaló el empapado envoltorio de papel marrón que había ahí en el suelo. Se había abierto un poco y dejaba entrever un destello verdoso. Ron se agachó para tocarlo pero Harry le sujetó el brazo. ¡Ni se te ocurra tocarlo! Le advirtió y se agachó a su vez junto al paquete. Un ornamentado collar de ópalos asomaba por el envoltorio. Lo he visto antes, comentó. Fue expuesto en Boggin White Bars hace mucho tiempo y la etiqueta ponía que estaba maldito. Katie debe de haberlo tocado. Miró a Lian que había empezado a temblar. ¿Cómo llegó a manos de Katie? Por eso discutíamos. Volvió del lavabo de las tres escobas trayendo el paquete y dijo que era una sorpresa para alguien de Howard y que tenía que entregárselo. Cuando lo dijo estaba muy rara. ¡Oh, no! Ahora lo entiendo. Le han echado una maldición imperios y no me di cuenta. Rompió a sollozar de nuevo. Germaine le dio unas palmaditas de consuelo. ¿No te dijo quién se lo había dado, Lian? No, no quiso contármelo. Y yo le dije que no fuera estúpida y que no lo llevara al colegio, pero ella se negaba a escucharme y entonces intenté quitárselo y emitió un jimedio de desesperación. Será mejor que vayamos a Howard, propuso Germaine sin dejar de abrazar a la desdichada chica. Así sabremos cómo se encuentra Katie. ¡Vamos! Harry vaciló un momento, se quitó la bufanda del cuello e, ignorando la exclamación de asombro de Ron, envolvió con ella el collar y lo levantó con mucho cuidado. Se lo enseñaremos a la señora Pumphrey, dijo. Mientras se iban a Germaine y Lian por el camino, Harry no paraba de pensar y cuando entraron en el jardín del castillo ya no pudo contenerse. Malfoy sabe que existe este collar. Estaba en una vitrina de Bob in White Bars, hace cuatro años. Vi cómo lo examinaba mientras me escondía de él y de su padre. Seguramente era lo que quería comprar el día que lo seguimos. Se acordó del collar y fue a buscarlo. No sé, Harry, le puso Ron poco convencido. A Bob in White Bars va mucha gente. ¿Y no dice de esa chica que Katie lo encontró en el lavabo de señoras? Dice que volvió con él del lavabo, pero eso no significa necesariamente que lo encontrara allí. McConaugan a la vista, anunció Ron. Harry levantó la cabeza y vio a la profesora bajar a toda prisa los escalones de piedra del castillo, azotada por las ráfagas de agua-nieve. Se acercó a ellos presurosa. Hagrid dice que habéis visto lo ocurrido. Subid enseguida a mi despacho, por favor. ¿Qué es eso que llevas, Potter? Es la cosa que tocó Katie. Cielos, dijo la profesora con espanto mientras cogía el envuelto collar con las manos de Harry. No, no, Phil está conmigo. Se apresuró a Clara al ver que el conserje cruzaba el vestíbulo hacia ellos con gesto de avidez y sensor de ocultamiento en ristre. Lleve inmediatamente esto al profesor Snape, pero sobre todo no lo toque. No retire la bufata. Harry y los demás siguieron a la profesora por la escalera y entraron en su despacho. Las ventanas salpicadas de agua-nieve vibraban y en la habitación hacía mucho frío, pese a que la chimenea estaba encendida. Tras cerrar la puerta, McGonagall se ubicó detrás de su mesa de cara a Harry, Ron, Germaine y Lian, que no paraba de sodozar. Y bien, dijo con brusquedad, ¿qué ha sucedido? Con voz entrecortada y haciendo pausas para dominar el llanto, Lian contó que Katie había vuelto del lavabo de las tres escobas con un paquete en las manos, que a ella le había parecido un poco raro y que habían discutido sobre la conveniencia de prestarse al entregar objetos desconocidos, de modo que al final la discusión había culminado en un forcejeo y el paquete se había abierto. Al llegar a ese punto, Lian estaba tan abrumada que no hubo manera de sonsacarle una palabra más. Está bien, dijo la profesora comprensiva. Lian, sube a la enfermería y que la señora Pomfrey te dé algo para el susto. Cuando la muchacha abandonó el despacho, McGonagall se volvió hacia los otros tres. ¿Qué ocurrió cuando Katie tocó el collar? Se elevó por los aires, contestó Harry adelantándose a sus amigos. Luego se puso a chillar y al final se desplomó. Profesora, ¿puedo hablar con el profesor Dumbledore, por favor? El director se ha marchado y no volverá hasta el lunes, Potter. ¿Que se ha marchado? Sí, Potter se ha marchado, repitió la profesora con tono cortante. Pero cualquier cosa que tengas que decir relacionada con este desagradable incidente, puedes confiármela a mí. Harry vaciló una fracción de segundo. Aquella profesora no invitaba a que le hicieran confidencias. Dumbledore, pese a ser más intimidante que ella en muchos aspectos, parecía menos inclinado a menospreciar las teorías de los demás, por descabelladas que fueran. Pero aquello era un asunto de vida o muerte, y no era momento para preocuparse por si se iban a reír de él. Así que inspiró hondo y dijo, creo que Draco Malfoy le dio ese collar a Katie, profesora. Ron, a un lado de Harry, se frotó la nariz con gesto de bochorno. Hermione, al otro lado, arrastró los pies como si deseara poner distancias. Esa es una acusación muy grave, Potter, manifestó la profesora McGonagall tras un momento tenso. ¿Tienes alguna prueba? No, pero... Y le contó que habían seguido a Malfoy hasta Boggin y Bars y la conversación que le habían oído mantener con Boggin. Cuando hubo terminado, McGonagall parecía un tanto desconcertada. ¿Malfoy llevó algo a Boggin y Bars para que se lo repararan? No, profesora. Solo quería que Boggin le explicara cómo reparar esa cosa. No la llevaba consigo. Pero no se trata de eso. Lo que importa es que ese mismo día compró algo en la tienda y creo que era ese collar. ¿Viste a Malfoy salir de la tienda con un paquete parecido? No, profesora. Él le dijo a Boggin que se lo guardara en la tienda. En realidad lo interrumpió Germaine, Boggin le preguntó si quería llevárselo y Malfoy contestó que no. Pues claro, porque no quería tocarlo, saltó Harry. Lo que dijo fue, ¿cómo voy a ir por la calle con eso? Le recordó Germaine. Hombre, habría quedado como un imbécil con un collar puesto, intervino Ron. Ron, se desesperó Germaine. Se lo habría llevado envuelto para no tocarlo y no le habría costado esconderlo debajo de la capa para que nadie lo viera. Yo creo que esa cosa que reservó en Boggin White Bars hacía ruido o abultaba mucho. Debía de ser algo que habría llamado la atención por la calle. Y de cualquier modo, insistió adelantándose a las opciones de Harry, yo le pregunté a Boggin acerca del collar. ¿No os acordáis? Lo vi en la tienda cuando entré para averiguar qué le había pedido a Malfoy que le guardara. Y Boggin se limitó a decirme el precio, pero no me dijo que ya estuviera vendido ni nada parecido. Ya, pero fuiste muy poco sutil y él se dio cuenta de tus intenciones. Es lógico que no te dijera nada. Además, Malfoy pudo enviar a alguien a buscarlo más tarde. ¡Ya basta! Se puso la profesora cuando Germaini, enfadada, se disponía a replicar. Potter, te agradezco que me hayas contado esto, pero no es posible acusar al señor Malfoy únicamente porque visitó la tienda donde tal vez se comprara ese collar. Podíamos acusar de lo mismo a centenares de personas. Eso mismo digo yo, un ronron. Además, este año hemos instalado rigurosas medidas de seguridad. Dudo mucho que ese collar haya entrado en este colegio sin nuestro conocimiento. Pero, es más, prosiguió McConnell adoptando un tono inapelable. Hoy, el señor Malfoy no ha ido a Hossby. Harry la miró boquiabierto y se desinfló de golpe. ¿Cómo lo sabe, profesora? Porque estaba cumpliendo un castigo conmigo. Ya van dos veces seguidas que no entrega sus deberes de transformaciones. De modo que, gracias por comunicarme tus sospechas, Potter, añadió al pasar por delante de los muchachos. Pero tengo que subir a la enfermería para ver cómo evoluciona Katie Bell. Que tengáis un buen día. Abrió la puerta del despacho y la mantuvo así, de modo que los tres amigos no tuvieron más remedio que desfilar hacia el pasillo sin más comentarios. Harry estaba furioso con los otros dos por haberle dado la razón a la profesora McGonagall. Sin embargo, no fue capaz de permanecer callado cuando empezaron a hablar de lo ocurrido. Entonces, ¿a quién creéis que Katie tenía que entregar el collar? Preguntó Ron mientras subían la escalera que conducía a la sala común. ¿Quién sabe? Dijo Hermione. Pero quienquiera que fuese se ha librado por casualidad. Nadie habría abierto ese paquete sin tocar el collar. Podía ir dirigido a mucha gente, intervino Harry. A D'Ambertor, por ejemplo. A los mortífagos les encantaría librarse de él, así que debe ser uno de sus blancos prioritarios. O a Slaco. D'Ambertor dice que Voldemort quería tenerlo en su bando y no estarán contentos de que se haya puesto de parte de D'Ambertor. O a ti, sugirió Hermeni con gesto de consternación. A mí no puede ser, porque Katie me lo habría dado por el camino, ¿no? Yo iba detrás de ellas desde que salimos de las tres escobas. Habría sido más lógico entregarme el paquete fuera de Howard, sabiendo que Fields registra a todo el que entra y sale del castillo. No entiendo por qué Malfoy le dijo que lo llevara al colegio. Pero si Malfoy no ha ido a Horsmith, escamó Hermeni, dando un pisotón en el suelo. Entonces tenía un cómplice. Alguio Harry, Crabb o Goyle. O, pensándolo bien, otro mortífago. Seguro que tiene mejores compinches que esos dos ahora que se ha unido a Ron y Hermeni, se miraron como diciendo, y no tiene intentar razonar con este cabezota. Sopa de leche, pronunció ella cuando llegaron al retrato de la señora la gorda. El retrato se apartó para dejarlos entrar en la sala común, que estaba muy concurrida y olía a ropa húmeda, pues muchos alumnos habían regresado de Horsmith temprano a causa del mal tiempo. Sin embargo, no se respiraba una atmósfera de miedo ni especulación. Al parecer, la noticia del accidente de Katie todavía no se había extendido. Si os fijáis, en realidad no ha sido un ataque muy logrado, observó Ron mientras desalojaba a un alumno de primer año de una de las mejores butacas junto al fuego para sentarse en ella. La maldición ni siquiera ha conseguido llegar al castillo. Infalible no era. Tienes razón, concedió Hermeni, empujándolo con el pie para que se levantara de la butaca que ofreció otra vez al alumno de primero. No estaba muy bien planificado. ¿Acaso Malfoy es uno de los grandes pensadores del mundo? ironizó Harry, Ron y Hermione, sonrieron. ¡Acaso Malfoy es uno de los grandes pensadores del mundo! Y no estaba muy bien planificado. ¡Acaso Malfoy es uno de los grandes pensadores del mundo! Y no estaba muy bien planificado. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de claustrofobia, de la web definición.de Para poder conocer el significado del término claustrofobia, se hace necesario descubrir en primer lugar su origen etimológico. En este caso podemos establecer que es un neologismo que se formó a partir de dos partes claramente diferenciadas. La palabra latina claustrum, que puede traducirse como cerrado o cerrojo, y el sustantivo griego fobia, que es sinónimo de temor irracional hacia algo. Partiendo de esos dos términos, se dio forma en el año 1879 a claustrofobia, por parte de Benjamin Ball, profesor de la Universidad de París. La claustrofobia es la fobia que se experimenta hacia los lugares cerrados. Forma parte de los llamados trastornos de ansiedad que se produce cuando la persona sufre una ansiedad que resulta patológica. En el caso de la claustrofobia, el miedo y la aversión surgen cuando el individuo se encuentra en un ambiente de pequeñas dimensiones, en un túnel, en una cueva o en un ascensor, por citar algunas posibilidades. La fobia está vinculada a los eventuales efectos negativos relacionados a este tipo de espacio, como quedarse sin aire. Por lo general, el claustrofóbico intenta evitar los sitios cerrados ya que en ellos se siente vulnerable y sin libertad. Cuando acceder a esta clase de lugares que resulta ineludible, comienza a tener diversas sensaciones derivadas del elevado nivel de ansiedad, mareos, taquicardia, sufocación, sudoración, temblores, etc. Una vez que se aleja de aquello que le provoca la fobia, la ansiedad se reduce y los síntomas desaparece. El desarrollo de claustrofobia suele producirse ante una experiencia traumática en un lugar cerrado. Si una persona sufre un accidente en un túnel y queda atrapada durante 10 horas hasta que la rescatan, posiblemente empiece a sentir pánico al estar en un sitio sin luz natural y con escasa ventilación. La claustrofobia también puede contraerse al ser testigo u oyente de un suceso negativo como el mencionado. El tratamiento de la claustrofobia se lleva a cabo con sesiones de terapia junto a un psicólogo o un psiquiatra. El profesional intenta que el paciente desarrolle las herramientas necesarias para controlar y modificar la reacción patológica que desencadena ante los espacios cerrados y así superar el miedo. Otros datos importantes sobre la claustrofobia son los siguientes. Los estudios llevados a cabo sobre este temor hay que establecer que vienen a indicar que, por regla general, se debe a algún tipo de situación traumática vivida durante la infancia. Situación que llevó a que la persona permaneciera encerrada en una habitación a oscuras, a que estuviera encerrada dentro de un armario. Tener pensamientos de que va a quedarse sin aire o de que va a morir, dolor en el pecho, náuseas o incluso fuertes dolores de cabeza son otros de los síntomas que experimentan los claustrofóbicos ante una situación que venga a sacar a la luz ese temor que sienten. Además de las sesiones con un psicólogo o psiquiatra, el tratamiento puede consistir en el empleo de fármacos como son los ansiolíticos o en el uso de herramientas de relajación como sería el caso, por ejemplo, del llamado Mindfulness, que en los últimos años ha conseguido tanta relevancia. Y mañana, mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento por el tiempo. en mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros quien mata con más rigor de lope de vega quien mata con más rigor amor quien causa tantos desvelos celos quien es el mal de mi bien desde que más que todos también una esperanza perdida pues que me quiten la vida amor celos y testén qué fin tendrá mi osadía por fía y qué remedio mi daño engaño quién es contrario a mamá mi amor temor luego es forzoso el rigor y locura el por fiar pues más se pueden juntar por fía engaño y temor qué es lo que el amor me ha dado cuidado y qué es lo que yo le pido olvido que tengo del bien que veo deseo sin tal locura me empleo que soy mi propio enemigo presto acabarán conmigo cuidado olvido y deseo nunca mi pena fue dicha desdicha que guarda mi pretensión ocasión quien hace amor resistencia ausencia pues donde hallará paciencia aunque a la muerte le pida si me han de acabar la vida desdicha ocasión y ausencia es miércoles 12 de abril de 2023 y este es el programa 5175 de la voz silenciosa es su decimoquinto año de emisión visita mi página web la voz silenciosa punto net y mis dos canales de youtube la voz silenciosa tv y audiolibros la voz silenciosa no se te ocurra perdértelos y deja tus likes y no olvides suscribirte es gratis y deja correr los anuncios también me ayuda pero si puedes si quieres colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los solos del tío del espejo y si hay vídeos que han sido retirados por youtube los puedes encontrar en odyssey en la voz silenciosa y ahora continuemos con el programa mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío hola buenos días josé anoche soñé que soñaba tiempo hacía que no lo hacías sí pero volvieron los sueños y lo que me preocupa es cuando son sueños raros pescados confusos oscuros sobre todo el tema de la oscuridad me preocupa es normal es de noche no es esa oscuridad tío es la oscuridad obscena la oscuridad integral esas escenas tenebrosas intrigantes que causan terror y lo más preocupante sabes que es dime que no consigo recordar los detalles sólo escenas raras cucarachas bichos agujeros en el suelo intentos de volar y no controlar el vuelo mejor despierta porque me da miedo a mí pues ya te digo yo vamos al balcón eso claridad y olor al azar vamos al balcón venga sí vamos vamos al balcón y Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Eso es, así, solo mi voz Y ahora... La condenada de Vicente Blasco Ibáñez Catorce meses llevaba Rafael en la estrecha celda Tenía por mundo aquellas cuatro paredes de un triste blanco de hueso Cuyas grietas y desconchaduras se sabía de memoria Su sol era el alto ventanillo cruzado por hierros Y del suelo de ocho pasos apenas si era suya la mitad Por culpa de aquella cadena escandalosa y chillona Cuya argolla, incrustándose en el tobillo Había llegado casi a amalgamarse con su carne Estaba condenado a muerte Y mientras en Madrid ojeaban por última vez los papelotes de su proceso Él se pasaba allí meses y meses enterrado en vida Pudiéndose como animado cadáver en aquel ataúd de argamasa Deseando como un mal momentáneo Que pondría fin a otros mayores Que llegase pronto la hora en que le apretaran el cuello Terminando todo esto de una vez Lo que más le molestaba era la limpieza Aquel suelo barrido todos los días y bien fregado Para que la humedad, filtrándose a través del petate Se le metiera en los huesos Aquellas paredes en las que no se dejaba parar ni una mota de polvo Hasta la compañía de la suciedad le quitaban al preso Soledad completa Si allí entrasen ratas tendría el consuelo de partir con ellas La escasa comida y hablarles como buenas compañeras Si en los rincones hubiera encontrado una araña Se habría entretenido domesticándola No querían en aquella sepultura otra vida que la suya Un día, como lo recordaba Rafael Un gorrión asomó a la reja cual chiquillo travieso El bohemio de la luz y del espacio Piaba como expresando la extrañeza que le producía Ver allá abajo aquel pobre ser amarillento y flaco Estemeciéndose de frío en pleno verano Con unos cuantos pañuelos anudados a las sienes Y un harapo de manta ceñida a los riñones Debió de asustarle aquella cara angustiosa y pálida Con una blancura de papel mascado Le causó miedo la extraña vestidura de piel roja Y huyó, sacudiendo sus plumas Como para librarse del vaho de sepultura y lana podrida Que exhalaba la reja El único rumor de la vida era el de los compañeros de cárcel Que paseaban por el patio Aquellos al menos veían cielo libre sobre sus cabezas No tragaban el aire a través de una aspillera Tenían las piernas libres y no les faltaba con quien hablar Hasta allí dentro tenía la desgracia sus radiaciones El eterno descontento humano era adivinado por Rafael Envidiaba él a los del patio Considerando su situación como una de las más apetecibles Los presos envidiaban a los de fuera A los que gozaban de libertad Y los que a aquellas horas transitaban por las calles Tal vez no se consideraran contentos con su suerte Ambicionado quien sabe cuantas cosas Tan buena que es la libertad Merecían estar presos Se hallaba en el último escalón de la desgracia Había intentado fugarse perforando el suelo en un arranque de desesperación Y la vigilancia pesaba sobre él incesante y amenazadora Si cantaba le imponían silencio Quiso divertirse rezando con monótono canturreo Las oraciones que le enseñó su madre Y que solo recordaba a trozos Y le hicieron callar ¿Es que intentaba fingirse loco? A ver, mucho silencio Le querían guardar entero sano de cuerpo y espíritu Para que el verdugo no operase en carne averiada Loco No quería serlo Pero le encierro la inmovilidad Y aquel rancho escaso y malo acababan con él Tenía alucinaciones Algunas noches cuando cerraba los ojos Molestado por la luz reglamentaria A la que en catorce meses no había podido acostumbrarse Le atormentaba la estrafalaria idea de que durante el sueño Sus enemigos Aquellos que querían matarle Y a los que no conocía Le habían vuelto el estómago al revés Por esto le atormentaba con crueles pinchazos De día pensaba siempre en su pasado Pero con memoria tan extraviada Que creía repasar la historia de otro Recordaba su regreso al pueblo natal Después de su primera campaña carcelaria Por ciertas lesiones Su renombre en todo el distrito La concurrencia de la taberna de la plaza Admirándole con entusiasmo Qué bruto es Rafael La mejor chica del pueblo se decidía a ser su mujer Más por miedo y respeto que por pariño Los del ayuntamiento le halagaban Dándole escopeta de guarda rural Espoleando su brutalidad para que la emplease en las elecciones Reinaba sin obstáculos en todo el término Tenía a los otros, los del bando caído en un puño Hasta que cansados estos Se ampararon de cierto valentón Que acababa de llegar también de presidio Y lo colocaron frente a Rafael Cristo El honor profesional estaba en peligro Había que mojar la oreja a aquel individuo Que le quitaba el pan Y como consecuencia inevitable Vino la espera al acecho El escopetazo certero Y el rematarlo con la culata Para que no chillase ni patalease más En fin, cosas de hombres Y como final la cárcel Donde encontró antiguos compañeros El juicio En el cual todos los que antes le temían Se vengaron de los miedos que habían pasado Declarando contra él La terrible sentencia Y aquellos malditos catorce meses Aguardando que llegase de Madrid La muerte que Por lo que se hacía esperar Sin duda Venía en carreta No le faltaba valor Pensaba en Juan Portela En el guapo frático Esteban En todos aquellos esforzados paladines Cuyas hazañas Relatadas en romance Había escuchado siempre con entusiasmo Y se reconocía con tanto redaño Como ellos para afrontar el último trance Pero algunas noches Saltaba del petate como disparado Por oculto muelle Haciendo sonar su cadena Con triste repiqueteo Gritaba como un niño Y al mismo tiempo se arrepentía Queriendo ahogar inútilmente sus gemidos Era otro el que gritaba dentro de él Otro al que hasta entonces No había conocido Que tenía miedo y lloriqueaba No calmándose hasta que bebía Media docena de tazas De aquel brebaje ardiente De algarrobas e higos Que en la cárcel llamaba café Del Rafael antiguo Que deseaba la muerte Para acabar pronto No quedaba más que la embotura El nuevo formado dentro De aquella sepultura Pensaba con terror Que ya iban transcurridos Catorce meses Y fortosamente Estaba próximo el fin De buena gana Se conformaría A pasar otros catorce En aquella miseria Era re celoso Pero sentía que la desgracia Se acercaba La veía en todas partes En las caras curiosas Que sumaban al ventanillo De la puerta En el cura de la cárcel Que ahora entraba Todas las tardes Como si aquella celda infecta Fuera el lugar mejor Para hablar con un hombre Y fumar un pitillo Malo Malo Las preguntas Las preguntas no podían ser Más inquietantes ¿Que si era buen cristiano? Si padre Respetaba a los curas Nunca los había faltado En tanto así Y de la familia No había que decir Todos los suyos Habían ido al monte A defender al rey legítimo Porque así lo mandó El párroco del pueblo Y para afirmar Su cristianismo Sacaba de entre los guiñampos Del pecho Un mazo mugriento De escapularios y medallas Después El cura le hablaba De Jesús Que con ser hijo de Dios Se había visto En situación semejante A la suya Y esta comparación Entusiasmaba Al pobre diablo ¡Cuánto honor! Pero aunque halagado Por la tal semejanza Deseaba que se realizase Lo más tarde posible Llegó el día En que estalló sobre él Como un trueno La terrible noticia Lo de Madrid Había terminado Llegaba a la muerte Pero a gran velocidad Por el telégrafo Al decirle Un empleado Que su mujer Con la niña Que había nacido Estando el preso Rondaba la cárcel Pidiendo verle No dudó ya Cuando aquella Dejaba el pueblo Es que la cosa Estaba encima Le hicieron pensar En el indulto Y se agarró Con furia A esta última esperanza De todos los desgraciados ¿No lo alcanzaban otros? ¿Por qué no él? Además Nada le costaba A aquella buena señora De Madrid Librarle la vida Era asunto De echar una firmica Y a todos Los enterradores oficiales Que por curiosidad O por deber Lo visitaban Abogados Curas Y periodistas Les preguntaban Tembloroso Y suplicante Como si ellos Pudieran salvarle ¿Qué les parece? ¿Echará la firmica? Al día siguiente Lo llevarían A su pueblo Actado y custodiado Como una res brava Que va al matadero Y estaba allá El verdugo Con sus trastos Y aguardando El momento De salida Para verlo Se pasaba Las horas A la puerta De la cárcel La mujer Una mocetona Morena De labios Gruesos Y cejas Unidas Que al mover Su hueca Faldamenta De zagarejos Superpuestos Esporcía Un punzante Olor de establo Estaba como Asombrada De estar allí En su mirada Boba Leíase Más estupefacción Que dolor Y únicamente Al fijarse En la criatura Agarrada A su enorme pecho Derramaba Algunas lágrimas Señor Que vergüenza Para la familia Ya sabía ella Que aquel hombre Terminaría así Ojalá No hubiese nacido La niña El cura De la cárcel Intentaba consolarla Resignación Aún podía encontrar Después de viuda Un hombre Que la hiciese Más feliz Esto parecía Enardecerla Y hasta llegó A hablar A su primer novio Un buen chico Que se retiró Por miedo a Rafael Y que ahora Se acercaba a ella En el pueblo Y en los campos Como si quisiera Decirle algo No Hombres no falta Decía tranquilamente Con un conato De sonrisa Pero soy muy cristiana Y si cojo Otro hombre Quiero que sea Como Dios manda Y al notar La mirada De asombro Del cura Y de los empleados De la puerta Volvió a la realidad Reanudando su difícil lloro Al anochecer Llegó la noticia Sí que había firmica Aquella señora Que Rafael Se imaginaba Allá en Madrid Con todos los esplendores Y adornos Que el Padre Eterno Tiene en los altares Pentida por telegramas Y súplicas Prolongaba La vida Del sentenciado El indulto produjo En la cárcel Un estrépito De mil demonios Como si cada uno De los presos Hubiese recibido La orden de libertad Alégrate mujer Decía en el rastillo El cura A la mujer del indultado Ya no matan a tu marido No serás viuda La muchacha Permaneció silenciosa Como si luchara Con ideas Que se desarrollaban En su cerebro Con torpe lentitud Bueno Dijo al fin tranquilamente ¿Y cuándo saldrá? Salir ¿Estás loca? Nunca Ya puede darse Por satisfecho Con salvar la vida Irá a África Y como es joven Y fuerte Aún puede ser Que viva 20 años Por primera vez Lloró la mujer Con toda su alma Pero su llanto No era de tristeza Era de desesperación De rabia Vamos mujer Decía el cura irritado Eso es tentar a Dios Le han salvado la vida ¿Lo entiendes? Ya no está condenado a muerte ¿Y aún te quejas? Cortó su llanto La mocetona Sus ojos brillaron Con expresión de odio Bueno Que no lo mate Me alegro Él se salva Pero yo ¿Qué? Y tras larga pausa Añadió entre gemidos Que estremecían Su carne morena Ardorosa Y de brutal perfume Aquí La condenada Soy yo Y llegamos al final Del programa De esta noche Bien Yo creo que está bien Vamos ajustando Casi el tiempo Estamos en la hora Y un poquito más Un poquito menos Arriba abajo Una hora En fin Está interesante El relato Vicente Blasco Ibañez ¿Quién diría? Vuelvo a repetir Sorprendido Que es El autor de la barraca Bien pues Mis amigos Los gnomos Brujas Fantasmas Siricántropos Andan ya Diciéndome Como cada noche Que hay que empezar a trabajar No me dejan descansar mucho En fin Nos pondremos a ello Para que Este listo Si Dios lo permite Que salga al aire A las 12 De la madrugada Ahora española Una hora menos En las Islas Canarias Un nuevo programa De la voz silenciosa Música Palabras Y buenos sentimientos Todo eso unido Con la única Y sana intención De acompañarte En la entrada Al sueño reparador O en el trabajo Cotidiano Si decides Aceptar esta invitación Te estaré esperando Para ser tu paz Y tu sosiego En la hora bruja En la hora mágica La puerta de la cueva abierta Los pubs colocados La música suave Y la luz Tenue Y mi deseo El de siempre Que a pesar de todo Y de todos Seas feliz Hasta mañana Si Dios quiere La música suave La música suave La música suave La música suave CC por Antarctica Films Argentina